2. Doña Leticia está de actualidad en la prensa francesa por culpa de un artículo que dedica el medio París Match a su ex marido, Alonso Guerrero. A veces se olvida, pero la reina estuvo casada antes de casarse con Felipe VI. Esto destaja la publicación. A partir de ahí, la citada revista ahonda en la vida de Guerrero y hace especial hincapié en el último libro que publicó el pasado mes de noviembre. Las mujeres felices son una quimera. ¿Deberíamos ver una alusión a su primera esposa royal? Se preguntan. En el siguiente párrafo, aclaran, sí, el escritor de 60 años estuvo casado con la actual reina de España entre 1998 y 1999, pero no. El libro es en realidad una novela policíaca que combina la investigación de un asesinato disfrazado de suicidio y la Deep Web. Aunque, insisten, uno de los personajes es una periodista con una barbilla, pero sutilmente bella y delicada. Tal y como publicamos desde Informalia, el escritor extremeño ganó el Premio Internacional de Novela Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Granada, con esta obra, dotado con 9.000 euros. En 2018, también estuvo de actualidad con su anterior novela, El amor de Penny Rombinson, en la que trata de la transformación de un hombre con una vida tranquila en víctima del acoso mediático sólo por haberse casado con una joven que luego sería reina de España. Alonso se casó de nuevo, igual que Leticia. La actual princesa del escritor es su primera novia de la infancia, María Dolores Corral, tres años más joven que él y también profesora. La unión civil tuvo lugar en marzo del 2019. Tras su boda, el autor dejó Madrid y se trasladó a su tierra natal Badajoz. Mi matrimonio con la reina Leticia es una situación que está muy superada. Nunca hablo de ello e incluso me resulta muy aburrido volver sobre el tema. Digo Guerrero en una entrevista. Digo Guerrero en una entrevista. Digo Guerrero en una entrevista. FAMI여 con la utilización de Defensa.